Antes de su llegada a México, el Papa especificó uno de sus más grandes deseos, un contacto con los indígenas, y esto lo vivió en Chiapas. Música Emocionados, muy afortunados por esta oportunidad que nos dan para estar con él, esperando que con estas que vamos a escuchar, con sus homilías, que vamos a escuchar, la cercanía que vamos a tener con él, aumente cada día más nuestra fe. Entre aplausos y porras en lengua maya, los peregrinos se dijeron listos para emprender este viaje, sin importar el cansancio o las horas del mismo. Música Estoy muy emocionada para llegar a su encuentro, no importa el tiempo, lo que pasemos, los fríos, de lo que sea, pero nosotros estamos muy orgullosos de seguirnos a su encuentro. En este participa una comitiva de 50 yucatecos de diversas comunidades del Estado. Sí, desde luego yo creo, espero que todos los que participemos, sea un momento, sea un espacio, para que crezcamos tan siquiera un poquito en la fe, en la esperanza y en la caridad. Vamos, este, con un servidor somos 50 personas, o sea, decimos que son 50 laicos que vamos. De las comunidades de Cangá, de Oxcu, de Oxcu, de Oxcu, de Oxcu, de Tzang, y desde luego Maní. Para los católicos, este encuentro con el Santo Padre tiene un significado especial, representar a todos los habitantes del Estado en esta visita del sumo cortice hacia México. También necesitamos, no todas, hay muchas que ahorita quieren ir, pero ya no se puede, ya está lleno el camión. Pero nosotros sí tenemos ese gusto, ese privilegio de llegar a su Encono del Santo Padre. Sobre todo que estarán cerca del mismo. Así es, pues nos informa el Padre que vamos a entrar en la puerta 2 y aproximadamente en el centro del campo vamos a estar. Por lo que el Padre Humberto mencionó que el mensaje es, claro, reforzar su fe y amor a Cristo. El mensaje es que lo vivan, vivan este momento de fe, esta bonita experiencia. Y tengan en cuenta también que esta experiencia, pues es un momento tan especial como muchos mexicanos. Están viviendo en las calles, en las avenidas, donde apenas ven al Papa. Y nosotros que vamos a tener el privilegio de tener ese encuentro con él, porque no solamente es un encuentro, digamos así, físico, ¿no? Sino que vamos a estar presentes en la Eucaristía. Finalmente fue a las 5 de la mañana con 30 minutos, cuando el autobús con los peregrinos yucatecos partió de Maní con destino a Chiapas, con el fin de que estos sean partícipes y excesivos de la primera visita del Papa Francisco a suelos mexicanos. Y fue precisamente en esta ceremonia, en este contacto directo con los indígenas, donde Yucatán jugó un papel primordial. Veamos. ¡Hola, Tanc! ¡Bim! ¡Hola, Tanc! ¡Bim! ¡Hola, Tanc! ¡Bim! ¡Bim! ¡Mikang y la Papa Francisco! Con alegría vamos a conocer al Santo Padre Francisco. Estas eran las palabras de los más de 50 indígenas mayas de Yucatán, que pudieron estar de cerca con el sumo pontífice. Con alegría, con entusiasmo nos hemos preparado para este encuentro con el Santo Padre. 51, al fin y al cabo llegamos, pero contentos, alegres, a pesar del clima. Sin embargo, creo que todos los que estamos aquí, lo que nos mueve es la fe en Cristo y sabemos que Cristo está presente en el Santo Padre. Estos hombres y mujeres son de Maní, Zan, Oshkushkape, entre otros poblados. Todos mayablantes y orgullosos de sus raíces, motivo de su vestimenta. Y la alegría de ser los elegidos para participar en este encuentro no lo podían esconder. Todos ellos tienen la esperanza de que este encuentro contribuirá a crear lazos y fortalecer la fe. Creo que lo que nos ha movido y tener paciencia es la esperanza. La esperanza de que no venimos a perder nuestro tiempo. Parece ser, pero no estamos perdiendo nuestro tiempo, sino que la fe así se hace, caminando. La fe crece caminando, la fe crece compartiéndolo, la fe crece cuando lo manifestamos. Destacaron que el interés del Papa con los sectores más vulnerables, como las poblaciones indígenas, la muestra de la calidez y cercanía del Santo Padre. Yo creo que una de las cosas que nos invita el Santo Padre únicamente con su presencia, la sencillez y la cercanía que hemos visto en los medios de comunicación, creo que hoy los mexicanos que tenemos esta oportunidad, queremos sentir esa cercanía y queremos sentir esa sencillez desde su persona, desde su vestir y desde sus palabras. Estos representantes del pueblo indígena y de todo Yucatán fueron partícipes de uno de los encuentros más esperados del máximo guía de la iglesia, cumpliendo uno de los anhelos de estos hombres y mujeres que llevarán su mensaje hasta sus lugares de origen. Por supuesto, agrupaciones civiles también se desbordaron en tener ese contacto con el máximo jerarca de la iglesia católica, el Papa Francisco. Vipa viajó cientos de kilómetros para escuchar al Papa Francisco. Días antes de la llegada del Vicario de Cristo, estas mujeres serán consumidas por las ansias de verlo, para recibirlo con los brazos y el corazón abierto. El ambiente en sí de la sociedad es de expectativa, de alegría, de júbilo y sobre todo que la gente, estamos en la misma sintonía, o sea, estamos con esa, generalmente la mayoría de las personas que estamos acá, estamos con el mismo fin y yo creo que es lo que más enriquece, el ambiente que se vive en el área o en la ciudad donde es la visita. Como agrupación, reconocieron la humildad y sencillez del Santo Padre, que indicaron ha sido el motivo de que miles de personas se reunieran ante él. Ver a un hombre que es, que irradia la fe, que nos invita a vivir la misericordia, que es tan sencillo, que no lo sé, que además es la cabeza de todos nosotros, es la emoción de tenerlo de cerca. Recalcaron que al igual que el Papa, en BIPAC, buscan proteger la vida, es por esto que tomaron la decisión de participar en este encuentro con los mexicanos. Muchas de las chicas que nos llegan a la casa son gente de Chiapas, o sea, tenemos gente de, a veces de pronto de Chiapas, de Centroamérica, de, ¿no? Y este, y por supuesto, por supuesto que nuestra intención celebrar la vida, no solamente de la mujer que esté embarazada y que requiere de apoyo, sino la vida en todos los sentidos. Señalaron que este acontecimiento contribuirá a fortalecer su fe y trabajo por el prójimo. Como asociación, somos una, pues somos una asociación católica, que se le da ayuda a cualquier mujer embarazada, no importa la religión que profese, ¿no? Pero sí, definitivamente, pues nuestras bases, nuestros principios son católicos y yo creo que este encuentro con el Papa sí nos fortalece y sí nos renueva en esta fe, en este trabajo por el prójimo. Cuidar y proteger la vida es el objetivo de estas mujeres de Bifac y tras haber conocido el mensaje del Santo Padre, regresan a Yucatán con la fe renovada para ayudar a quien más lo necesite. Durante estos seis días de presencia del Papa Francisco en México, uno de los mensajes más significativos para el pueblo mexicano fue para las familias y esto se dio en Tuxtla Gutiérrez. Así recibieron al Papa Francisco en Tuxtla Gutiérrez. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y su esposa le dieron la bienvenida. En el estadio Víctor M. Reina ya lo guardaba miles de personas, ahí dio un recorrido por los alrededores. Sabemos que Chiapas ocupó un lugar en su corazón, así le dieron la bienvenida al Santo Padre. Por venir a confirmarnos en la fe, alentarnos en la esperanza y a impulsarnos en el amor familiar. Santo Padre, le decimos de corazón, bienvenido a esta su casa. Chiapas, un granito de arena de nuestra casa común, que todos nos comprometemos a amar, cuidar y embellecer. En nombre de todas las familias, se le entregó una estola con el bordado de rostros de niños que nacieron, a pesar de querer ser abortados por sus madres. Antes de llegar al altar. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración. Después se le presentaron a cuatro familias. Uno de los integrantes así le expresó su testimonio. Santo Padre Francisco, le comparto algo de mi vida personal. Antes caminaba, corría, jugaba, como todo niño. Pero a los cinco años, empecé a caerme. Se dieron cuenta mis papás y los médicos les dieron mi capacidad especial. Tengo distrofia muscular. Fui perdiendo fuerzas en todo mi cuerpo, hasta que quedé en silla de ruedas. Y me puse muy triste, al ver que no podía caminar, ni correr, ni jugar. Antes que conociéramos a Dios en mi familia, siempre había pleitos, hasta que Dios llegó a nosotros. Otra historia fue la de una familia que lleva 50 años de casados. Tan testimonio que el amor fiel es posible. Ellos hace 50 años juraron amarse y dar vida a sus hijos. Junto con ellos, mi familia se siente bendecida. En su intervención, el Papa Francisco agradeció cada uno de los testimonios escuchados y los invitó a luchar por la familia. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo siempre quiere hacer en medio nuestro? Echarnos ganas. Regalarnos motivos para seguir apostando a la familia. Soñando, construyendo una vida que tenga sabor a hogar y a familia. ¿Le echamos ganas? ¡Sí! Destacó que no hay familias perfectas, pero siempre debe haber paciencia. En la familia, para llegar a lo que ellos llegaron, hay que tener paciencia, amor. Hay que saber perdonarse. Padre, una familia perfecta nunca discute. ¡Mentira! Es conveniente que de vez en cuando disputan y que huele algún plato. Está bien. No le tengan miedo. El único consejo es que no terminen el día sin hacer la paz. Así terminó su actividad en el estado de Chiapas, en su tercer día de la visita papal. Desde la Santa Iglesia Catedral, donde esta tarde transmitimos, haciendo un recuento de lo más importante en estos seis días de visita del Santo Padre. Hacemos una pausa. Regresamos. Misionero es Francisco es Francisco.